Ya está todo listo para presentarle el nuevo trailer del gran comienzo y la fecha de estreno del señor de los cielos 8, no te lo pierdas Le sacaron de la tumba A lo que ellos no se imaginan de lo que pasará al despertar al ave fénix Le hicieron creer a todos que estaba muerto Pero ellos mejor que nadie saben de que Aurelio nunca murió y de que este estaba escondido Por eso viene con todo a salvar a su familia y a vengar todo lo que sus enemigos le han hecho A lo que en esta ocasión le dejará Algo más que dicho Y es que viene por ellos Aquí Aurelio Casillas y estoy vivo A lo que esta vez También la acción Viene cargada de mucha pasión Y muchos nuevos personajes No estás loco Por lo que esta vez hay un nuevo y feroz enemigo y quiere a los Casillas muertos Quiero tres generaciones de Casillas muertos A lo que sus enemigos le dejan saber de que su madre lo más preciado ya está muerta A lo que todo ya está preparado para que Aurelio reúna a sus hombres y vaya por la venganza de lo más querido A lo que este vendrá a salvar a lo más querido A su familia por el amor que le tiene A la familia no se le toca Mucho menos si son Casillas A lo que Aurelio está decidido a darlo todo por su familia Y dice que a la familia no se le toca Que tiemblen los que me creen enterrado Prepárense para la guerra A lo que le advierte a sus enemigos Que se preparen Porque la guerra comenzará Y no tendrá piedad de nadie Mierda mala Nunca muere Aurelio vendrá Con todas sus fuerzas En contra de sus enemigos Y esta vez Vengará la muerte De sus seres queridos Quiero tres generaciones de Casillas muertos Doña Alba Casillas Ya no pertenece a este mundo Hola mis amigos ¿Cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre la muerte de Amado Casillas En la octava temporada del Señor de los Cielos A manos del hermano del fello Así que bueno Pónganse cómodos y comencemos Si me volaba Si me volito Mi jefe Madre Algo que le haya te dado al cabo ¿No? Güey Para comenzar esta teoría Aurelio el que fue desenterrado del desierto Y luego encarcelado y torturado Durante todo el transcurso de la séptima temporada Lograría escapar de esa cárcel E iría de inmediato al funeral de su madre Para salvar a su familia Ahora nos remontamos a ese momento En el que la familia Casillas Están muriendo a manos del fentanilo que provocó el cabo Por lo que vemos a toda la familia Casillas Siendo envenenados por el fentanilo Y estos están al borde de la muerte Ismael y Amado tratarían de atrapar al cabo Ismael logra dispararle pero el cabo escapa Así que Ismael se va de inmediato con Amado Y ven a toda su familia Sufriendo los efectos del fentanilo Por lo que Amado le pediría a Corina y Alfaro Curas para el fentanilo Pero estos solo llegarían con las 7 dosis que vimos Por lo que Amado solo tendría 7 dosis de curas Que no alcanzarían para todos Ya que son cerca de 20 personas Entre familiares, amigos y empleados Entonces en ese momento sienten llegar a algunas camionetas Viendo a alguien llegar con sombrero A este no se lo podría ver muy bien por el reflejo de la luz Y mientras más se acerca Se dan cuenta de que es Aurelio Casillas Nadie podría creerlo de que está aún vivo Y así con la gran sorpresa de la llegada de Aurelio Casillas Terminaría este capítulo Y en el siguiente comenzaríamos con la llegada de Aurelio Al frente de toda su familia Los cuales no pueden creerlo Ismael le mencionaría ¿Cómo es posible que sigas vivo pa? Aurelio menciona Luego les cuento todo hijo Ahora debemos salvarlos a todos Amado vería a Aurelio Y le diría a Aurelio Que gusto de que estés vivo Aurelio y él se darían un abrazo Corina también lo vería y estaría feliz de verlo Aurelio también Y a cada uno de su familia Aurelio les daría las neloxonas a Amado Para salvar a la familia Ya que gracias al socio nuevo de Aurelio Supieron que iba a hacerles el cabo Amado le diría El cabo se está escapando Si vamos rápido podremos matarlo Entonces Aurelio le diría Tú quédate y salvarlos Yo me iré tras ese cabrón Para matarlo de una buena vez Aurelio iría en busca de este Con sus hombres y con Corina La cual se ofreció a ayudarlo Amado se queda para salvarlos a todos Y junto con Alfaro Les van inyectando a cada miembro de la familia La dosis correspondiente Y vemos que estos se van mejorando Mientras tanto aquí vemos al cabo Ir malherido por los disparos recibidos Este lograría robar una camioneta Llama a alguno de sus hombres que le quedaban Para que se reúnan en su casa Luego llamaría al hermano del fello Y le diría que los dejo casi a todos Al borde de la muerte Así que solo le queda a él Encargarse de fijarse que están todos muertos El hermano del fello le diría De acuerdo Enviaré a algunos hombres a encargarse de eso Terminan la llamada Y el cabo se va en la camioneta Aurelio lo ve y menciona Ahí es de ese pinche del cabo Corina menciona Quieres que lo acabemos ahora Aurelio Aurelio respondería Lo sigamos a su casa Lo siguen sin que se dé cuenta Mientras tanto nos remontamos de nuevo al funeral Amado está llevando a todos junto con Ismael A una de las casas de seguridad Para que se terminen de recuperar Se suben a las camionetas Y en ese momento ven llegar a unas camionetas Que comienzan a dispararles Así que huyen rápidamente mientras son perseguidos Pasamos a la casa del cabo Este llega a su casa Y se reúne con sus hombres afuera de su casa El cabo mencionaría Solo quedaron ustedes Eran solamente 5 guaruras Aurelio menciona Es hora de que empiece el bailongo Así que se bajan disparando junto con Corina Y matan a esos hombres del cabo Aurelio Casillas aparece en frente de él Con todos sus hombres El cabo no lo podría creer Aurelio le diría Al fin te tengo pinche cabo El cabo no podría creerlo Vemos que empiezan una balacera Los hombres del cabo son muertos por Aurelio Y sus hombres Intentaría dispararle Pero Aurelio le dispara primero en el brazo Y sus hombres van a agarrar al cabo Y lo logran El cabo menciona Como puede ser que sigas vivo todavía Casillas Aurelio mencionaría Nunca en tu pinche vida Podrás acabar con el señor de los cielos Cabo Te pensaste que me habías matado No mi hijo Te falta mucho para que eso ocurra El cabo menciona Entonces mátame maldito Aurelio le diría Espera cabo Vas a morir Pero lentamente Tengo algo preparado especialmente para ti Aurelio le diría Sujétenlo Y le daría unos golpes Aurelio y sus hombres Lo llevarían a otro lugar más secreto Por la balacera que hicieron Mientras tanto pasamos a la persecución Que tienen los casillas Amado le dice a Ismael Que él se encargara de distraer A las camionetas Para que puedan escapar Ismael le diría Que no lo haga Así que Amado Da la vuelta Y cruza su camioneta Para detener a los hombres Del hermano del feyo Y lo consigue Chocan las camionetas Con la de Amado El cual queda mal herido El hermano del feyo lo ve Y menciona Ese es hermano de casillas Llévenlo Así que lo levantan Y se lo llevan Mientras tanto Vemos a Aurelio Y sus hombres Llevando al cabo A un lugar desolado Aurelio lo torturaría Tal como hizo con Tony Pastrana Aurelio le menciona Al cabo Mataste a mi madre Eso no te lo voy a perdonar jamás Tendría que haberle hecho caso A Chacorta Que ya ves Y haberte matado Veríamos un recuerdo De cuando Aurelio Capturó al cabo En la segunda temporada Y al final Lo dejó vivir Aurelio mencionaría Pero esta vez No va a volver a suceder Cabo El cabo mencionaría Te metí tres plomazos Y luego no se te vio Por mucho tiempo Y un día en televisión Me enteré De que te habías muerto Aurelio le diría Si pasaron muchas cosas Y lo volvería de golpear Entonces Aurelio menciona Bueno cabo Ya es hora de tu fin El cabo menciona Al menos mate a tu madre Y a toda tu familia Y se reiría Aurelio le diría No estés tan seguro En este momento Amado está curándolos A todos del fentanilo El cabo menciona Como lo supiste Aurelio mencionaría Es algo que no te vas a enterar Ni siquiera antes de morir Entonces levanta su arma Y le dispara en la cabeza Y así moriría el cabo Aurelio le diría A sus hombres Que le corten la cabeza Y se lo pongan en una bolsa Así ya todo el mundo Sabe que mato Al maldito del cabo Aurelio recibiría Un llamado es Ismael El cual le menciona Que unas camionetas Comenzaron a dispararles Y perseguirlos Y Amado se regresó Para que podamos escapar En ese momento Suena el teléfono del cabo Y Aurelio menciona A guarda hijo Quizás sepamos Quien tire a Amado Aurelio pone en altavoz No solo con tu hermano No solo con tu hermano Voy a acabar También con tus nietos Hijos Primos Sobrinos Y tus amigos Así nadie queda Para recordar A los casillas Despídete de tu hermano Este le pasa con Amado El cual le menciona No te preocupes Aurelio Fue un gusto De que estés vivo Y que cuides a la familia Cuídate mucho Y el hermano del fello Mataría a Amado Y corta la llamada Aurelio se pondría furioso Y mencionaría Ya se quien es El hermano del fello Me las va a pagar Ismael y los demás Que escuchaban la llamada Se pondrían muy tristes Y Aurelio les diría Yo me encargaré De ese maldito Así amigos Terminaría este capítulo Con la muerte De Amado Casillas A manos del hermano del fello Espero que les haya gustado El vídeo Yo creo que Amado Casillas Morirá en esta octava temporada Ya que Matías Novoa No regresará Con este personaje En esta temporada Y bueno Con su muerte Sería la mejor manera Para presentarnos A este nuevo enemigo De Aurelio Casillas El cual busca venganza Por todo lo que le hizo A su familia Háganmelo saber En los comentarios Si les gusta esta teoría Si es así Dejen sus me gusta Suscríbanse Para más contenido Y bueno Nos vemos en la próxima Hasta pronto Y saludos Acabas de cometer El peor error de tu vida A la familia no se le toca Y mucho menos Si son Casillas Aunque te escondas Debajo de las pedras Se librarán De mi venganza Y mucho menos El peor error de las pedras De estaomer